¿Qué es la guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá? La guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá es una idea que nace hace varios años, después de una salida de observación de aves con unos amigos. La literatura ornitológica existe alrededor del mundo y obviamente Colombia, siendo el país de las aves, no es ajena a eso. Básicamente creíamos que existía una necesidad de tener un texto con imágenes o con fotografías que fueran mucho más cercanas y más amigables con la gente del común. Nos dimos a la tarea de programar sistemáticamente las salidas, buscar las especies, fotografiarlas, hasta que se logró materializar el libro. Ahora nos encontramos con una segunda edición, pero lo más importante y tal vez lo más llamativo es que en estos cuatro años que han pasado desde su lanzamiento, logramos incluir 22 especies nuevas para el Valle de Aburrá. En la guía de aves fotográfica del Valle de Aburrá encontramos esas 22 especies nuevas, hay algunas muy llamativas como el caso del águila de montaña, Spicetus isidori, es tal vez un registro que para la ornitología no solo del Valle de Aburrá, de Antioquia, sino de Colombia es muy importante, es una de las especies de aves rapaces más grandes que tenemos que tal vez puede estar en un grado importante de amenaza. Otras especies importantes es tal vez el huaco manglero o garza nocturna. A lo largo de estos últimos años, sobre el margen del río Medellín, a la altura de los barrios Acevedo, Tricentenario, Madera, se ha ido haciendo muy frecuente el registro. Otro registro interesante es los registros que se han hecho, por ejemplo, del colibrí rubi topacio y por ahí eventualmente en el Cerro El Volador, algunos de los funcionarios o de los visitantes hacían reportes que aparecían en algunas de las plantas florecidas. El guadañero, piquirrojo, datos que finalmente se recogen gracias al aporte de la ciudadanía. Esto es un libro de ciencia ciudadana. A lo largo y ancho de los municipios del Valle de Aburra, las autoridades ambientales, las corporaciones, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, los colectivos de pajareo independientes, se mueven en las zonas verdes tratando de buscar sitios nuevos, donde tomar una mejor foto, donde encontrar una especie nueva. Esta guía es una iniciativa que nos lleva a todos a ser parte de una invitación a que nos apropiemos de los recursos. Cuando uno conoce lo que tiene, lo cuida, lo protege. El solo hecho de que sepamos que hay que respetar el parque, que no debemos tirar basuras a la calle, que no debemos contaminar las fuentes hídricas y la conservación del recurso, yo pienso que ahí cada uno puede aportar gran parte en ese proceso de conservación. ¡Gracias!